Música Señoras y señores, continuamos aquí en Camino a la Fama, donde vienen todos los artistas, todos esos que quieren ir por ese sendero a la fama, y ahí van, y ahí van, como va en este momento, Jonathan Agudelo. Es correcto, mi hermano. Es correcto, Jonathan Agudelo, quien está con nosotros en Camino a la Fama, pero él aparte de ser modelo, también es actor. No, soy más actor que modelo. Primero, más actor que modelo, que quede claro. Sí, que quede claro, mi hermano, lo de modelos aparte, actuación. Pero lo haces muy bien, en lo que te metas. Y eso es lo que hace el buen artista, donde lo pongan. Ah, sí, obvio. Es que obviamente las herramientas me las da, es la actuación. Yo pues modelo soy por segunda opción. Jonathan, tú eres actor, pero yo sé que también transmites esos conocimientos a los demás. O sea, no eres egoísta. Ah, sí, obvio, no. A mí me gusta mucho también la parte de dirigir. Fui líder en una academia, yo no me considero profe, yo me considero un líder. Sí, que aporto los conocimientos que sé, lo mucho. Estás muy humilde. Siempre. Es que pa' qué subirlos, pa' qué. Sí, no, tuve la oportunidad de transmitir mis conocimientos, también he dirigido como cositas. Entonces, en el camino uno va descubriendo cosas, qué le apasiona, va descubriendo también qué otros gustos o qué otras herramientas puede tener con la actuación. Entonces, creo que ha sido una carrera muy bonita y bien llevada. Eso es lo importante. ¿Qué papel te gusta cuando eres actor? Mi hermano, yo como actor soy lo que sea. Soy desde el principal hasta el reparto, hasta el, mejor dicho, todo. No tengo como una preferencia por alguno. No, lo que me pongan lo hago con el mayor de los dos. El antagónico, lo que sea. Uy, sí, lo que sea. Sí, 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 sí. Yo sí soy de ese tipo de actores que me le mido todo. Entre mejor y más cambios tenga físicamente, súper para mí. ¿Qué te gusta más? ¿El cine, la televisión o las tablas? Todo, todo. Es que mira que la escuela o parte del proceso mío empezó en las tablas. Yo ya llevo ocho años actuando, entonces empecé haciendo teatro. Luego estuve en televisión, para programas internacionales también. Y ahorita pues también estoy como con el tema del cine. Estoy todavía estudiando también. O sea, el actor se prepara toda la vida. Entonces ahorita también sigo preparándome con un director muy bueno de una escuela. Y pues bueno, ahí vamos, pero las tres. O sea, yo no soy como que, no, televisión solamente o cine solamente, no. ¿Qué hay que hacer? Vamos para allá. Jonathan es muy joven, pero tiene ya mucha experiencia en esta carrera de ser actor. Señor, yo quiero que le digas a esos jóvenes que están comenzando, que quieren ser actores y actrices, ¿cuál es el consejo que les darías así como para que no se suba nada a la nube, que pisen en la tierra? Sí, sí, sí. Yo creo que hay que tener los pies sobre la tierra. Y personalmente uno de los consejos que les doy es sueñen, trabajen duro, ayuden a las demás personas y sobre todo que hagan las cosas con honestidad, que amen lo que hagan y de resto las cosas vienen como bendición de Dios. ¿Y disciplinados? Disciplinados. Obviamente eso va dentro del trabajo duro. Pues las cosas no vienen solas. Hay que tocar puertas, te van a decir mil veces no, pero una vez te van a decir sí, demuestre que es bueno y ahí sí, deje la puerta abierta, porque eso te puede mostrar que es bueno. Pero entonces tu actitud, tu forma de trabajar, eso te va a ser raro, te va a abrir muchas puertas más. Insista, persista, pero no desista. Exacto. ¿Hay momentos difíciles? Obvio, obvio. Yo tengo un lema, ¿sabes? Lo importante es el camino más que la meta. Entonces hay que disfrutarse todo, lo bueno, lo malo, lo que le pasó durante el proceso para llegar a la meta. Uno llega a la meta, alza el premio, pero que aprendió a quién ayudó, es lo más importante para mí en la vida. ¿Y estás como filósofo? Siempre. Creo que esa es una de las cosas que más me gusta de mi profesión, que puedo ayudar a las personas, no solamente en la parte de liderazgo que puedo enseñar, sino cómo puedo a través de mis personajes transmitir algo y decir, ah, ya entiendo por qué esa persona es así. Lástima el tiempo tan corto, aquí nos quedaríamos hablando. Cuando quiera vuelve y me invita a mi hermano. Sí, con otro tinto. Mire, me gustó lo que dijiste. Es más importante el camino que la meta. Y ese es el camino que estamos recorriendo aquí, señoras y señores. Camino a la fama. Y hoy estuvo con nosotros Jonathan Agudelo. Camino a la fama. 7 y 30, ¿no? Uy, uy, uy. ¿Y qué? ¿Se nos traban de lado eso o qué? Ah, sí, papi, un regalito que me tenían allá en la casa. Y alumbra y todo. Vea, vea, papi. Señores, a los salones, por favor. Esto fue como fueron pasando cuando nos dijeron que íbamos a hacer un club. No, 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 Juan Camilo. No los podemos acomodar así nomás, como fueron pasando, porque... Porque entonces eso sería como hacer un resumen. Ey, Benny, ¿vos no has hablado con mi mamá? Sí, es que me pasaron ahorita a rectoría y... Sí, yo no tengo problema con esperar. Los que no se esperan son estos. Es que sí, hermano. Las viejas es que no se ayudan. ¿Qué? Mira una amiguita mía, una mocosa, tentando al diablo. Es que con ganas de solicito, ¿quién invita? ¿Y usted la conoce? Está buena. Sí. Dígale, dígale que se consigue una amiguita y la llevamos para el matadero. Está rica. Hágale, hágale. A ver. ¿Te sientes mejor así? Sí, obvio. Mira, sabes, estaba tan rico tu jugo que casi me lo tomó todo. Preparados. Si están aquí es por algo. Y el que quiere hacer parte de esta misión, bienvenido. Y el que no, no está obligado. ¡Quietos! ¡Estoñeros! ¡Estoñeros! Cuántas enseñanzas me dejó su amor. Perdón, perdón, señor. ¿Usted qué hace con ese aparato acá? Queda terminantemente prohibido entrarlo acá. Me va a rayar el piso. Uy, disculpe, señor. Soy el delegado de la LVP. Y estoy buscando un tal... Roberto Barrios. Barrios, sí. Roberto, Roberto, el caballero te busca. Ah, empezamos. ¡Cúpido Barrios! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!